...veniendo directamente de torneos majors como este y es exactamente lo que vamos a ver ahora mismo. Va a ser un Samus Yoshi en contra de un Link y Ike. Empezamos. Exactamente, el equipo azul de los hermanos Bestia y Jorge ahí contra Joker y el buen Meme. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer contra este fenomenal equipo verde. Porque los combos de este Jarn Yoshi son impresionantes. Ya le acaba de meter 92 de daño a Bestia, no lo dejó ni tocar el suelo. Como lo dices ahorita mismo, Beastie intentaba hacer un Harry con el Hulk Smash. Es muy complicado que le llegue a tener la oportunidad de hacerlo ya que vemos que Meme y Joker son personas que no tienen temor a nada. Ellos saben exactamente qué spacing necesitan para poder entrar a esa clase de Harry. Es muy difícil para ellos entrar. Mientras tanto, George se está enfrentando a Meme y Joker solito. Han terminado con la vida de Bestia, quien posiblemente consideran como la mayor amenaza dentro de este equipo. Exacto, y directamente están llenos por él, pero no se pueden deslindar de lo que es Jorge porque es un fenómeno. Exactamente, y ahora mismo un combo rápido de Backthrow a Up Smash por parte de George. George se enfrenta a Meme en la parte derecha del escenario, mientras Meme intenta capitalizarlo a base de aéreos. Y Joker utilizando el up deal a upper para poder cazar a Bestia, mientras Bestia está teniendo muchos problemas para entrar en contra de Meme. Exactamente, pero vimos que bien llegó Jorge ahí a intentar salvar a su equipo, pero la presión está siendo enorme por parte del equipo verde. No le están dejando nada, sobre todo a Bestia. Sobre todo a Bestia, que siente mucha presión una y otra vez en contra de este equipo de jugadores. Ahora mismo se encuentren ya en cuatro stocks, mientras Meme todavía no ha perdido ni siquiera la primera. Utiliza muy bien el downer para sacarse de encima. Up snare, ahora mismo termina con la stock Bestia por fin. Exacto, y también vimos ahí un muy buen throw. Y aprovechan que con todo y que ves si estaba haciendo un recovery, venía cargando el side beat. Y aún así aprovecha este Jorge para lanzarle un throw y pegarle con el side beat. Pero ahí vemos golpes para todos. Golpes para todos, agresividad entre todos, contra todos. Pero se nota que no tiene miedo, Meme sale directamente por Bestia, se lo lleva nuevamente. Se están concentrando demasiado en Bestia porque saben que dice que puede prenderles mucho más problemas. Ahora mismo Joker del lado derecho metiéndole presión, mientras que Meme intenta juglear un poco más a George y recalar más porcentaje. Exactamente, y muy buen combo, pero no va a morir todavía este Meme. Sobrevive bastante bien, usando el OPI para estalear un poco más de tiempo en lo que regresa Joker para ayudarlo a bajar al stage de nuevo. Y lamentablemente vemos una conversión rápida de huevo a Forer. Ahora mismo Bestia se encuentra el último stock en contra de 13 stocks de Joker y Meme. Dios mío, empiezan los combos, ahora mismo lo tienen en el aire. No, dejan tocar el suelo. Empezamos a jugar ping pong y por poco se llevaba con ese charge shot. Exactamente, pero ahí se zafa Bestia, pero ya 95 daños, lo va a ir a buscar hasta abajo este Meme. Después hace un muy buen stall utilizando ese OPI para no caer en el mismo OPI de Bestia. Muy buen AirDodge. Bestia se encuentra en 120%, es muy complicado que realiza este cómic, pero probablemente puedan contar un plan de juego para el siguiente juego si es que no realiza el poder de Dios que se lo lleva el Down Smash. Exacto, y también hay muy buen intento por parte de Bestia porque normalmente lo que se hace es que te esperas y cuando se acaba la animación de throw vas a tener una vulnerabilidad por un momento y le pegas. Entonces Bestia no hace un throw, se queda ahí como para moverle timing un poco a Meme. Y ya para hacer el throw va a mantener la vulnerabilidad y así ya no va a recibir el Down Smash. Exacto, sin embargo Joker macea, se zafa de ahí y Meme termina el stock de este Bestia. Un buen intento muy complicado de realizar, pero se le... Así es, pero como dices, aunque se veía ya prácticamente imposible ese 2v1 para este Bestia, eso le podría servir como mucha información para lo que tenían que hacer después. Y aquí los vemos, están hablando ambos equipos comentando qué es lo que podrán cambiar, qué es lo que pueden mejorar. Bestia es un jugador sumamente analítico, sumamente, le encanta ver sus repeticiones, bueno no sé si le encanta pero lo hace. Y lo hace constantemente, quiere ver qué hace mal y tener esa mente analítica, hacerte como ese hábito de todo el tiempo corregirte, digo sin ser críticamente brutal contigo, tampoco se trata de destrozarte a ti mismo, pero sí buscar en qué mejorar, te vuelve alguien que se adapta rápidamente. Así que vamos a ver qué es lo que puede hacer este equipo. Exactamente, vamos a notar que no tenemos ningún counterpick de personajes, ellos son fieles a lo que tienen y saben que necesitan serlo si es que quieren aplicar la información que han recaudado del juego pasado. Mientras tanto, el stage va a ser distinto, Down City un stage un poco más grande y con unas hitbox y plazón mucho mejores. Exacto, y aquí sé que esta es una pista que le gusta a los hermanos Bestia y Jorge, no sé qué tanto le puedo acomodar a Joker y a Yoshi, pero lo están usando bastante bien, la presión que hace Meme es enorme al caer con ese Downer, la pura presión al escudo, el ir bajando el escudo de Bestia es muy buena opción, ya lo vemos. Y ahora mismo vemos que Bestia está siendo llevado al lado derecho del escenario, se nota que su plan es dividir y conquistar, mientras tanto Joker con el forward tilt se lo saca de encima nuevamente ese forward tilt, que creo que nadie se lo espera, una conversión de forward tilt a backer no va a ser suficiente, Joker se encuentra en desventaja, mientras tanto Meme presiona a los dos hermanos Bestia y Jorge. Exacto, ya está la presión después, le empiezan a lanzar los huevos los proyectiles por todos lados, le empiezan a llover los golpes al equipo azul, los proyectiles ahí mueven Falling Upper por parte de Meme, pero no va a ser suficiente todavía para matar, lo que sí es que ese backer sí va a matar a este Bestia, ya hay que cobrarle la primera stock. Así es, mientras tanto George por poco termina su primera stock de la misma manera, ahora mismo Meme utiliza el Nouse Mask para terminar lo que ya había comenzado y Joker sale volando por el lado derecho por otra parte. Y ahí está Joker con los combos, esos fenomenales strings de upper que está buscando ahí, después unos japsitos, Jorge saca a Joker del escenario y opta por ir a ayudar a su hermano. Joker presionando el lado derecho a Bestia, pero reconoce que Meme puede tener un poco de problema en contra de George, por lo tanto trata de ser paciente y buscar el momento para que pueda castigar a George, y ahora mismo George trata de brindarle soporte con el boomerang a Bestia, no logra y recibe forwarder, doble forwarder de Meme, quien termina su segunda stock. Además fue fenomenal lo que hizo este Meme, porque este Jorge ya le había quitado el salto a Joker, entonces en cuanto Meme llega y lo avienta, veitea un poco a Jorge a decir, bueno me lo voy a echar ya con el OP, voy a aprovechar que me acaban de sacar volando directamente a Joker, me lo voy a echar con el OP, se arriesga, se expone a sí mismo y llega Meme y lo termina con el ferro. Y entonces salva a su hermano que ya no tenía salto. Y aparte mata a George que era una amenaza, muy inteligente, como tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Y ahora mismo Joker se encuentra presionando un poco a George, reconoce que Meme quizás necesita un poco de ayuda, ahora mismo Meme va a ayudar a Joker, se nota que tienen muy buen reconocimiento cuando se trata de brindar apoyo a su otro hermano. Exacto, pero aquí está la presión del equipo verde, a un ser que puede ser del equipo azul, no sé si esto ya sea un best of three, pero me parece que todavía, que así sea un best of five, pero me parece que seguimos en el territorio de best of three aún. Me parece que estás en lo correcto y ahora mismo Joker, Meme se encuentran en tres stocks en contra de dos, George ya están las últimas de esta stock, es muy difícil pero todavía se pueden ver los milagros, siempre y cuando terminen con la vida de Joker ahora mismo, sin embargo Joker termina con la vida de George primero. Y ahora mismo Bestia está otra vez en un dos contra uno. Dos contra uno, él en 74 de año, mientras que el equipo verde está en porcentajes bajos, aunque al final después tiene este factor, este Ike, donde te puede llegar a matar si lo vas a ir a buscar ahí afuera del escenario, pero aquí la presión que le echó, yo no quisiera estar en ese lugar ahorita. Yo no quisiera estar en el lugar de Bestia porque se está enfrentando a dos de los mejores de México y está en total desventaja, tiene 106% de vida y es muy complicado que puedas realizar algo. Conversión de Jab a Nair y ahora mismo Joker con otro Nair se lo lleva. No logra tener este descontrol en ningún momento, este simplemente está jugando en las puras Ledge. Exactamente, entonces tiene que sobrevivir lo más que pueda. Ahí le cortan el side B, pero alcanza a regresar con Nair. De hecho un Regraft, no hay ningún Punish, después cae muy buen Tomahawk, pero Meme lo espera. Bueno, situación muy similar a la vez pasada. A la que habías comentado, sin embargo Meme ya fue todavía un poquito más paciente al momento de esperar. Exacto, unos reflejos increíbles estar cargando ahí el smash y en cuanto ya no sea invulnerable por el throw, castigar con ese down smash. Y bueno, como vemos, Meme y Joker pasan a winner semis, por lo tanto van a estar mañana en el top 8 que vamos a comentar Jedo y yo. Así que hay que esperar a quién va a ser de siguiente en sorprendernos. Así es, me parece que... No, creo que todavía no avanzan a top 8, faltaría... No, ellos son winner squatters, entonces pasa a winner semis y winner semis ya es top 8. Exacto, amigos, y miren quién ya llegó aquí, ni más ni menos que Juan Carlos Bodoque, nos vino a saludar el stream, el favorito de Mixo en producción. ¿Cómo lo hago? Así es, amigos, tal vez ya lo vieron en el otro stream o tal vez no, porque son fieles a LCA Querétaro, el mejor stream, por lo menos mientras estemos Fri y yo aquí, cuando estemos allá el otro es el mejor. ¿No es cierto, amigos? Siempre la producción de Mixo es increíble. En general, México ha tenido un gran ascenso en comparación de Smash 4 a Ultimate en cuanto a producción, en cuanto a torneos. Tenemos producciones fuertes como la de Mixo, como LCA, como Dash, y tenemos torneos increíblemente bien organizados, como Smash Factor, como Delfino Maza, y en LCA también. Poco a poco se ve que México está formándose como una región fuerte, ya sea para el...